Y seguimos, seguimos con todos los poderes, ya ahorita pues vamos a irnos al grado ya, muchachos. Ay, Estuardo. De veras que tengo tiempo a moverlo. Gordo está el hiburul. No, si todos los que hoy están así en cuarentena se están engolando. Vale, 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 vale. ¿Quién diancho? Bien, yo creo que no se va a subir mucho porque como los palos no dan para... Si no se van a descajar. Ah, bueno, que ese es el nene, lo cortó. Ya de todos los demás yo los corté largos para que allá veamos cómo le cortamos. Y pregúntale al nene si va a echar un viaje o dos. Y este otro rodito, ¿dónde se lo llevan? Sí, sí se lo llevan. No cae dos, cinco, le ha caído, llevo siete. Cuatro, llevo. No, dos, de cuatro. Dejame, pues, bicha. ¿Cómo no puedo contar? Ah, bicha, le digo yo, en janta antigua. ¿Qué quiere decir tonero? Pues sí, ¿cómo le empezamos? Dejame decir, bicha. De este, para acá. Dejame, bicha. Del que tengan los mangos en el suelo, porque no todos están así. Vamos a mostrarle ahí. A todos los que quieren ver esos palos, cómo están, de pasitos. De cómo están en el suelo. Eso es lo raro. Ay, señor. Fíjense, mucha boca se me quiere bajar a viritulina. ¿La presión? Sí. ¿Qué es la presión? No sé. ¿Por qué será? Que los amores prohibidos los pegan más en el pecho. ¿Por qué será? Es la verdad. Que uno toca al cielo. Mientras está pecando. Ahí estamos. Ya llegamos al primer. Oh my God, le dijo. Ay, qué rico es el mango. Está maduro eso. Está todo revolcado el viejo acción de pegas. Por eso está así. Ay, disculpa para los amigos suscriptores. Si oigan que vengo huelgueando. Pero yo ando cansada mucho. ¿Huelgueando? Huelgueando, le digo yo. Yo vengo huelgueando también, pero no vengo cansada. Yo vengo cansado. Mire, pues crees que vinieron a donde había, tuvieron allá cerca y los niños. ¿Y recibido ya el mensaje? Ahora están mandando señales de humo a la otra tribu. Porque para allá, Mari. Qué chulada esos bordos. ¿Cómo no queremos andar en esos bordos? Pero andar con un chuzo, trabajando, o sea, no por acá. Sí, ves. Sembrando un maicillo. Sí, es que ahorita es el propio. ¿Quién me alcanza a mí que andan a maicillo? ¿Quién me va a alcanzar a mí? ¿Quién lo va a alcanzar? Nadie. ¿Nada bien? ¿Por qué en su mente va? No me encanta. ¿Nada bien por qué no van corriendo? Yo prometo con mi bonita. Yo con esta mano aquí. Ey, pongámosle pues. Cuando vengo ya para acá. Pónganle mente, maestro. Por ejemplo, esta rama. Esa, mire, crees que todos esos mangos. Ah, esta sí va a arrastrar. Los mangos chiquitos, la van a arrastrar. Ay, no le estaba agarrando la... De los rostros. Pues mire, este palo de mangos, Mariela, que está totalmente en el suelo, todo. Sí. Todo estaba en el suelo, pero la rama es de este. Es que quería un aporcado. ¿Quién le voy a poner este? A ver, ¿qué es aporcado? Hay que quitar todos estos pequeños. ¿Hay que cortarle los mangos pequeños? No. Y a ver, ¿quién habrá venido a poner esos ganchos? Pero da mucha voz. La guía, la guía anduvo. Más para allá o ahí está bien. No, fíjate, Jensi, que yo de aquí para allá voy a visitar más luego estos lugares, porque yo no me lo sabía. Ay, Dios, aquí yo solita me vengo... No, no la maca, la María la mire todo el día. Ay, ¿y la está haciendo leña? Me vengo para acá, ven. Por eso, ¿por qué crees que yo apunté yo los nísperos? ¿Por qué crees que soy la primera de probarlos? Esos son los palos de nísperos que están detrás de vos. Ah, fíjate, es que eso no me lo sabía yo. Yo pensé que los de allá abajo, eso es un de zapotes, va. ¿Todos son zapotes? No, es que a mí casi no me queda tiempo, muchos entiendan. Y me da miedo andar aquí a mí sola también. Yo soy miedosa. ¿Qué pasa? Vaya, vení aquí, Mariela. Mire, pues, a ramita. ¿Cómo es esa? Esa rama, desde... Esa, que es de levantarla, hace uno más grande. Sí, mire, ese le va a meter. Pero aquí, ve. Gracias. Y créalo, no. Ah, pero muy chiquito. Muy cortita. y no es el mismo y no solo le iban a recoger tantito no hombre que este es el ganchito este esta muy alto y esta muchachado y no parejo corte ese puño de ganchos allá como esta allí ustedes como ya me estan quedando algo correcto que son bien toxicos como toxicos vaya bien este no hombre lo mismo esta ahorita le voy a tirar uno ahí a la media yo quiero unos brejecitos porque hasta rama esta aca vean como azules mire Mariela si ahorita lo voy a enfocar bien asi es vaya pues aqui en medio lo hemos levantado este mango esta tierno ve esta distulte como antes de ver ahi esta y ustedes pueden ver aqui miren esta prácticamente y al llover eso se va a arruinar por el agua aqui estan estos otros mira Mariela ve este mango le falta uuuh ellos estan mas grandes porque aqui le falta que crezcan mas nos vamos a que delicia a vender bueno hay que ir con cuidado porque se puede descajar la rama y por hacer un bien este le demos la mala noticia a mi papi que le vinimos a quebrar un palo aqui en dianche hermano era mas atras no no ahi esta bien si porque no se sale vayan bien el que arrastraba y aquello que quedaron arriba ahi esta la cosecha y ahi esta la otra cosecha de mango ciernito osea si aqui todo el tiempo va a haber mango si despues de esta viendo la otra gracias al señor y ese palo va a echar una carga que es demasiado y muy el si esta tirada al suelo si hijo de la maña que ha pasado fracasaron a parte de la yensa andan con hambre ya van a ver metales un mango ya no esta quiero ver fete ay señor jesús llévate la llena pues si pero es que la llena yo digo amárelo y hay espinas como sabes que nadie anda en llenado aqui no acostume la gente a andar en chancletado en este charranche no saluditos a papá carlito saluditos para carly tambien para el gato aqui en dianche lejos la genesis si saluditos para el gatito tambien para mi amiga estela que la quiero mucho tambien para mi amiga mary aguilar bendiciones tambien para ella saludos y saludos para la niña mary y muchas 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 felicidades por el regalito que le hizo su hija ajá y gracias tambien porque lo compartio con nosotros porque compartio con nosotros esa alegrilla pues yo ahi pude ver y me quedé como esto me suena dije yo y luego el pues le preguntó ay quien diache yo llego y le digo a la jensi y esto que es jensi le dije yo yo le pregunté le dije que es como una que es jensi ultra una ultra le digo pero este expliquenme como de quien es ajá o que y allí pues ya me vino a la mente y ella me respondió y que yo solo vine yo aqui nisto aqui mire aqui mire hay que buscar el helado aqui aqui yo como he trabajado en esto aqui mire calma este si asi metelo mire ahi 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 con que amajar a los zapatos agarrele ni pita ahi 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 planchando gordito wow este ya estaba cortado bien ya estaba cortado bien bien de encajado si por eso muy ese palito que se cayó allí al cance me lo dijo aqui abajo por por yo lo voy a poner a esta ramita este ya se ve chingonazo hay mucha voz también saluditos para el truck quiero un saludo para el truck quiero para ruso que ahí esta siempre ay de veras me saludo allí para mi cumpleaños gracias ruso si me dijo feliz cumplecho si le dije al amigo ruso que pues es un gustazo ahí saludarle y compartir ahí pues también ahí de que me gustan los estados me llenan los estados y cuando cuando va a pescar y los manda fotos y videos como es la canción realmente a Jeremia le gusta el estado que pone el ruso del león con la tigra no hombre es de la tigra con el león ah ya ya y el que dice este nombre donde van unas camios por eso nombre donde hijo de tigre pintito nombre una imagen que pone ay en el pleno delicioso un calambre soy el cachorro como es me va a tocar quitarle los para que no le hagan ojo a los cabos para amarrar mis zapatos de veras ese es un secreto con la viñetilla esa uy con la viñetilla no y los dos los dos te fracasaron babo los dos son y para Tony Corletto también saludos si saluditos para Tony Tony Corletto barbudito le lleve sí gran barbudo 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 aquí mire a ver le vamos a hacer un entrecasco aquí atrás y de ahí lo vas a venir a dejar de ahí lo puedes venir a dejar si porque es un secreto el trabajo le va a quedar allí y hay varios palos de eso a ver oye los otros y los dos son donde si si los dos 3 libras de baratos peces de mango ah si ebe cual mas grandes que la ve a ver hasta en feo me dio velo no me lo alcanzo a comer maduro no me come David me regaló uno cuando yo estaba enfermo ay gordito que veras que yo solo con ganas me quedé a probarlo yo lo pido cuando se los llevas si él me regaló uno son de clase él tiene un palito ahí en la casa de estos mismos son va me quieren probarlo no yo no si de estos mismos el que corto ahí y vamos a ir a ver ese tremendo mango que parece monstruo pero mire ve pero eso lo vamos a ver ah bien maduro esos mangos cuando yo me lo estaba como si como si el agua jala en la boca si al colgo el día uno de fuerte lo de lo dulce hasta tarde la garganta y aquí en la guajala son bien jugosos ajá una cara de hambre le los puede mostrar ahí no ya la anda ya la anda y vamos a seguir pero eso lo vamos a ver en el próximo y en silagua ajá lo vamos a ver en el próximo gracias gracias